con Noticias L Medellín. Yo los saludo desde el Museo de Arte Moderno de Medellín y es que desde ese lugar iniciamos las noticias de la cultura y el entretenimiento contándoles que aquí se lleva a cabo hoy el High Festival Familia. Este es un evento para toda la familia que pretende fomentar la lectura y la creatividad. Durante este sábado, la magia de la literatura se traslada a la plazoleta del Museo de Arte Moderno de Medellín con el High Festival Familia. Un espacio para despertar la imaginación, la creatividad y la diversión. Es la gran novedad este año en el High Medellín. Primera vez que lo hacemos, lo estamos esperando, el día está divino, tenemos muchísimas actividades, sobre todo para los niños y enfocados en la promoción de lectura. A partir de las dos de la tarde habrá una gran variedad de actividades para toda la familia. Además, estarán autores de libros infantiles. Es primera vez que este sábado podemos vincularnos todos, grandes, chiquitos, los papás y como les decía, lo mejor de todo. El High Festival es una oportunidad para que las familias vivan un día lleno de literatura, arte y diversión.